Lo tiene claro, tanto que para afirmarlo borra de su rostro la sonrisa que siempre le acompaña en las campañas publicitarias. Sergio Pérez, el piloto mexicano de McLaren, asegura que sí tiene contento a su equipo y hace las cosas correctamente. Lo que digan los demás lo tiene sin cuidado. Me siento frustrado. Creo que mi rendimiento ha sido bueno con McLaren. Tengo total apoyo de mi equipo, lo cual como piloto es muy importante, contar con el apoyo incondicional de tu equipo para mí en lo personal es muy importante. Y las críticas yo creo que cada quien tiene su punto de vista. Yo no estoy en Fórmula 1 para no ser criticado o para caerle bien a todo el mundo. Yo estoy en Fórmula 1 para pelear por mi equipo en el equipo que esté y si eso te trae críticas, la verdad me da igual ese tipo de críticas. El piloto aseguró que la razón por la que su equipo y él mismo tienen menos puntos que los conseguidos el año pasado se debe a que carecen de un auto competitivo y será muy difícil que se arregle en el corto plazo. De hecho, dio por perdida la temporada. Yo creo que el principal problema y causa de los resultados es el rendimiento del auto. Tenemos downforce que es la aerodinámica del coche. Tenemos mucho menos de lo esperado. Tenemos un problema con el túnel de viento. El túnel de viento nos dice una cosa y la realidad en pista es otra. Entonces para trabajar así es muy difícil. Entonces de esa forma tienes que probar bastantes cosas en la pista para intentar tener una buena correlación con el túnel de viento. Somos McLaren, en mi opinión somos el mejor equipo y vamos a salir adelante. En algún momento tenemos que cambiar nuestro enfoque para el próximo año. No podemos tener otro año como el que hemos tenido hasta ahora. Pero el objetivo es el mismo, seguir mejorando. Y cuando estás tan lejos creo que un objetivo que puede ser realista es entrar en los puntos carrera a carrera. Y ese es el objetivo en estos momentos. Pérez ha sido criticado por su propio compañero de equipo, Jason Buton, ex pilotos y medios de comunicación por su manejo agresivo. Sin embargo, el mexicano aseguró que tiene el respaldo de su jefe de equipo, Martin Witzmarsch. En las juntas de pilotos nadie ha criticado mi manejo en ningún momento. Tengo totalmente el apoyo de Martin, está muy contento con mi rendimiento, como he encarado las carreras. Me dice, me pide en todo momento que sigue igual, con el mismo ánimo de seguir motivando al equipo. En ningún momento me ha dicho que haga algo diferente. Me ha apoyado en todo momento, lo cual agradezco mucho a él y a todo mi equipo. Entonces no. Y la primera no, tampoco nadie se ha quejado en ninguna junta de mi manejo. Pérez, quien estuvo presente en México para apadrinar el programa de becas de uno de sus principales patrocinadores, aseguró que está tranquilo porque forma parte de la mejor escudería y tarde o temprano los resultados llegarán.